La plática incómoda es un podcast con puntos de vista que me dan muchísimo miedo a expresar. Juntas encontramos modelos que nos identifiquen en este momento de la vida. En los 30's, ¿qué pasa con las amistades? ¿El amor de pareja es una utopía? Maternidad sí, maternidad no. Las áreas más importantes de una mujer, minuciosamente cuestionadas. Pero siempre con buen humor. Escúchalo en Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.